Hola, bienvenido a tu canal vida saludable. Cuidado, desintoxica y limpia tu organismo con este delicioso batido de limón, jengibre y pepino. Antes de mostrarte estos excelentes remedios naturales, te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic sobre el enlace de la descripción debajo de este video para que formes parte de esta gran familia Canal Vida Saludable y así poder enviarte los próximos videos que estaré publicando que de seguro serán de gran ayuda para ti y los tuyos. Te recomiendo quedarte hasta el final de este video y te garantizo que vas a descubrir una de las formas más efectivas para curar este problema. El cuerpo acumula grandes cantidades de toxinas y desechos que si no tomamos en cuenta eso puede afectar el funcionamiento de los órganos vitales en nuestro cuerpo. Las toxinas provienen de una mala alimentación, contaminación, uso de productos químicos y un estilo de vida alejado del ejercicio. Es por eso que debes depurar y desintoxicar tu cuerpo regularmente y ayudarlo a eliminar todos los desechos que no necesita. Existen varias alternativas para desintoxicar el cuerpo de manera natural. Es por eso que en este video te voy a compartir un rico batido para desintoxicar y limpiar el cuerpo y de esta manera mejorar tu calidad de vida. El limón, jengibre y pepino ayudan a combatir la retención de líquidos y te aportará vitaminas y minerales. El jengibre también favorece la absorción de nutrientes. Este batido debes tomarlo todos los días en ayunas. El consumo de este jugo debes complementarlo con una alimentación rica en frutas, verduras, cereales y carnes magras. Esta bebida es bien fácil de preparar y te aportará increíbles beneficios a tu salud. El limón, el pepino y el jengibre actuarán como un apoyo para eliminar las toxinas del cuerpo. Ingredientes 3 limones grandes 1 pepino 1 cuarto de jengibre picado 15 almendras 1 vaso de agua Preparación Lava y desinfecta bien el limón, el pepino y el jengibre. Luego cortas en rodajas cada uno de los ingredientes con todo y cáscara. Al jengibre le quitarás la cáscara. Luego agregas el vaso de agua y lo viertes en la licuadora. Lo dejas batir por unos cuantos minutos hasta que se haga una mezcla homogénea y todo quede bien triturado. Luego sirves un vaso del batido y si gustas lo endulzas un poco con miel de abeja. En mi caso yo prefiero tomármelo con una pizca de sal. Síganme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales y disfrutes de una excelente salud. Gracias por ver este video. Espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo. Y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales. Mi intención es ayudarte y por favor compártelo con alguien que sepas le será de gran ayuda. Los quiero mucho a todos. Le mando un fuerte abrazo grandote. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!